Uy, estoy llegando y estoy bailando Uy, tengo ganas de ir al baño Gracias, hola, buenas tardes Muchísimas gracias, muchísimas gracias No, realmente se pasaron, que bacán Chuta, lástima que no tenemos tiempo de conocer ¡Chambia! Les cuento que el día de hoy estamos súper emocionados Bueno, creo que todos los videos siempre estamos muy emocionados Pero es que el día de hoy nos vamos a Brasil Este sería mi segundo país de Latinoamérica Y hasta ahora que no vamos a Colombia Y yo teniendo mamá colombiana, segunda patria Uf, doble nacionalidad Mami, perdón Pero es que cómo no uno se va a emocionar con Brasil Porque si yo crecí viendo novelas brasileñas La esclava Isaura, Uga Uga, el clon Para mí Brasil es la bomba Es carnaval, es fiesta, es caipiriñas Es garotillas Uy, uy, no, no, no Realmente estamos muy emocionados Mi champ Y la razón por la que estamos yendo a Brasil Es porque nos invitaron a un festival gigante El mayor festival de música en toda Latinoamérica Y obviamente nosotros queremos ir Como para que vean que nosotros somos ecuatorianos Como es una invitación El tiempo en Brasil va a ser muy corto Solamente vamos a tener un día prácticamente de turismo Pero aún así vamos a aprovechar todo el tiempo Que se pueda para grabar, para bloguear Y para ponernos la tanga brasileña en la playa de Brasil Uf, imagina Así tal cual Y como nuestro destino final es río Ahorita sí Ya por fin va a tener sentido el dicho Me río de Janeiro Nuestra primera parada va a ser en Lima, Perú Nunca he pisado Perú No me puedo quedar en Perú Pero sería súper emocionante conocer Perú Gracias, hola, buenas tardes Hay mucha gente que cuando me ve me da regalitos Y sorprendente me dice siempre que chévere Muchísimas gracias Disfrútalo, qué bonito Muchísimas gracias Una maletita para grabar la cámara ¿Cómo estás, niñito? Uy, qué linda No, no, no Muchísimas gracias Muchísimas gracias No, realmente sí pasaron Qué bacán Qué interesante estos papas Ve Aquí está como que la Como que el folclor peruano Me gusta, me gusta que le pongan como que la pasión de Perú ahí Sé que voy a pisar No voy a visitar Pero algún día, algún día Empezando con las papitas Que por cierto, yo solamente sé ciertas palabras No sé, no sé Así vos se me mata Ay, sé chupego Ay, sé chupego No sé qué dije Pero, pero la canción lo dice La canción lo dice Era de haberse bajado esa aplicación como para ir practicando portugués Así como Bart Simpson En estos momentos iniciamos nuestro desembarco En este momento iniciamos nuestro desembarco Chuta, lástima que no tenemos tiempo de conocer Chuta, lástima que no tenemos tiempo de conocer Primeros pasos de Perú ¡Qué emoción! Pero por lo menos ya tenemos un sellito de Perú ¡Qué bacán! A pesar de que no nos queremos tanto tiempo Pero por lo menos nos emocionamos porque mientras más llenado esté esto Y justo en Vicente Rocafuerte Primer presidente ecuatoriano del Ecuador Ecuatoriano Porque el primero fue venezolano ¡Raro! Es como que todo el mundo en el pasaporte aparece con cara de un poquito amargueado No, no, uno tiene que estar ahí Qué lindo que ha sido el aeropuerto de Perú Es como que tiene imágenes de como lo más típico Así ceviche Las montañas No sé qué comunidades indígenas habrá aquí en Perú Pero yo veo ahí un peruano bien lindo en las montañas Pues tiene el sombrero de Paja Toquilla, esa es ¡Vamos Perú, vamos! ¡Qué ganas de conocer Perú! Pero bueno Estamos cruzando la calle, estamos en el hotel Como que ese cartel está muy lindo de noche Esto es lo más cercano que vamos a estar de Perú ¡Chuta! ¡Ay, qué emoción! Estar pisando suelo peruano Champions peruanos Espero que algún día Espero que me esperen con ansias Con un cevichito Con una cusqueña ¡Uf! Por ahora solamente el hotel Perú, amigo, vamos, vamos, Perú ¡Atención! 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 ¡Se viene la Inca-Cola! ¡Vamos! ¡Se viene la Inca-Cola! Es lo primero que vi, pues, mi champ Nada que la habitación y que ocho cuartos ¡Qué moco! ¡Ay, Inca-Cola peruana! Mijo, yo no voy a perder la oportunidad de probar Inca-Cola aquí Con el pisco ¿Cuánto costará la Inca-Cola? ¡Y eso! ¿Cuánto será? Mijo, yo lo pago Estamos un día en Perú De ley tenemos que probar la Inca-Cola peruana Y el pisco peruano ¿Sí o qué? No, 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 amigo, vamos ¡Vamos, Perú, vamos! El enchufe Ponte que el enchufe sea diferente Así ¡Ah, ve, ve! No se complican los peruanos Tienen un enchufe normal Y el enchufe alterno Que es como para Chile, Brasil y Europa No, pero, bien, Perú ¡Vamos, eh! Obviamente tendríamos que documentar todo Hasta el baño Como para que vean cómo es Ve, un teléfono al lado del baño Ponte y se te acaba el papel ¡Qué buena idea! ¡Bien, Perú! ¡Vamos, Perú! ¿Qué habrá en la televisión peruana? No creo que sea algo tan diferente Pero por lo menos televisión peruana ¡Vamos, Perú! Tenemos que aprovechar lo máximo O sea, obviamente ya es hora de dormir Ya no podemos visitar mucho de noche Pero por lo menos ya Llegamos Y llegamos que es lo más importante Y a probar todas las cosas peruanas que se puedan ¡Qué loco! La enca-cola es famosa aquí No por el hecho de que es como que Sabe mejor que la coca-cola propiamente O sea, aquí Sabe mejor con la comida peruana Es como que dicen aquí En un plato popular Arroz con pollo Dicen ¡Ah! Con coca-cola Pero con inca-cola Sabe mejor Ahora sí El pisco El pisco peruan Ya probamos pisco sour En chile Y ahora pisco sour En Perú ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuerte! ¡Uy! ¡Tumbador! Hasta como para esos coctelitos De... Esos coctelitos Para una conversación suave Toda la noche, pero con uno tumbado. Esto sí me intriga muchísimo porque, o sea, no vamos a pedir algo peruano, 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 así como tal. Porque me encantaría tener como la expectativa de llegar a Perú y comer y tomar en los lugares más típicos, más tradicionales. Pero esto es algo, mi chamo. Si me preguntan ahorita si entre el pisco chileno y el pisco peruano... Ah, debatible. No sé, no sabría elegir. Tendría que tener los dos aquí en la mano para decir, mmm, este está así, este está así. Es más, si ustedes han probado el pisco chileno o el pisco peruano, escriban en los comentarios cuál es la diferencia de los dos, cuál es mejor. Es que no sé. Y ahora sí, y ahora sí, a probar la Inca Cola en Perú. Pero no me puedo ir de Perú sin haber probado la Inca Cola. Ay, qué rico, qué rico que es la Inca Cola. Que quede la próxima para cuando venga a comer realmente todas las comidas que sí o sí debes comer en Perú. Listo para Brasil, Brasil, Brasil. A Brasil no podemos llegar con Poncho porque hace la mamá de los calores. Hace la mamá de los calores. Amigo, ya estás listo para... Ya tienes tu tango brasileño lista. No, el vejeciño. Claro que sí. Pero saben, es como... Yo no tuve una buena noche porque es como que tenía las gracias de conocer Perú. Me desesperaba por Brasil. Y chuta, ¿qué palabras uno tiene que aprender en Brasil? Muy obrigado. ¡Chauzinho! Me voy con un amarguito cómodo. No puede conocer Perú. Algo que me parece interesante es que como nosotros estamos invitados, viajamos en Premium Economy. Viajar en Premium te da acceso a las salas VIP de muchos aeropuertos. Así que fíjate en eso. Eso es como que un derecho que tú no tienes que dar la tarjeta ni nada. Solamente con el pasaje y ya está. Ahorita ya se siente, ya se siente el calorciño. ¡Qué emoción! ¡Qué emocionante Brasil! Pero lo que me estaban comentando es que justo a esta época del año en Rio, especialmente Rock in Rio, el festival así como tal, son siete días donde van artistas como Coldplay, Dua Lipa, Justin Bieber, Damián El Champ. Uf, o sea, realmente es lo mejor de lo mejor, mijo. Ya nos descargamos una aplicación para aprender portugués y para aprender a bailar samba. Estoy llegando y estoy bailando. ¡Uy, tengo ganas de ir al baño! ¡Está jugando fútbol! Ya, ya, pues ahora sí, estamos llegando y estamos bailando. ¡Uy, ahora sí, ahora sí! Países mundialistas están aquí, mi champo. ¡Bienvenido a Brasil! ¡Esa es! ¡Qué alegría! ¡Bienvenido a Brasil! ¡Bienvenido a Brasil! ¡Bienvenido a Brasil! ¡Oh, oh, no! ¡Vean esto! ¡Oye, qué bacán! ¡Hola, champo! Acabas de aterrizar en nuestro destino lleno de belleza y música. ¡Bienvenido a Rio de Janeiro! ¡Vamos, Latam Airlines, viajar sin fronteras! ¡Uy, qué lindo! ¡Muchísimas gracias! ¡No digas, amigo! ¡No digas! ¡Besa, loco! ¡Qué loco! ¡Qué bienvenida me da a Brasil! ¡Uy, no! ¡No puede ser! ¡Yo siempre quise tener una de estas! ¡Es un tocadiscos! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Grande, grande, Latam! ¡Grande! ¡Qué espectacular! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué emoción! ¡Uy, amigo! ¡Tenemos la vista de la playa de Brasil! Pero bueno, mis champions, esto ha sido todo por hoy. Llegamos a Brasil, llegamos a Brasil. Métanle pasión a las cosas, trabajo, porque si un champudo, tú también puedes mi champudo. ¡Raymito está llegando para un carnet! ¡Bam! ¡Uy, no! ¡Uy, uy! ¡Raymito! ¡Raymito! ¡Undo, Brasil! Y como siempre, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Nos vemos en el siguiente día! Porque mañana sí nos toca, largo, 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 conocer todo lo que nos ofrece Río de Janeiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!